A Disney le encanta poner esas sorpresas bien establecidas en sus películas animadas, pero a veces son los fans los que vienen con sus propias teorías. El día de hoy les toca al misterioso personaje de Pixar. Sí, me refiero a la mamá de Andy. Vamos con el video. Es simple, si empezamos creyendo que la madre de Andy es Emily, la teoría de que el sombrero de Andy no se parece nada se hace completamente real y nos daría a entender que la madre le regaló el sombrero a Andy pues se parece mucho o es igual. En la canción de Jessie, cuando alguien mamaba, nos da a entender que fue abandonada en un lugar donde jugaba Emily en su infancia. Al dejarla en una caja, ella, Emily, suelta un listón blanco desde el auto, lo cual explicaría el por qué el sombrero de Andy tiene una línea descolorida. Sorprendente, ¿no? Bueno, pues hay más. En la primera película, Boss salta sobre una pelota para demostrar que no es un juguete y siguiendo la teoría, pero volviendo en el tiempo, cuando Boo hace entrar a Sullivan a su cuarto, ella le entrega a Jessie y también aparece la pelota con una estrella. Recuerda que según Toy Story 2, la serie de Woody que sale en blanco y negro nos daría a entender que se dataría de los años 50 o 60, lo cual sería perfecto para entender que la madre de Andy tuviera a Jessie. Y por ser una serie antigua y por su gran éxito, como lo indica la película, la colección de Woody, Jessie, el Capitaz y Tiro al Blanco sería muy buscada y de mucho valor. Hace unos meses, muchos fanáticos tienen la teoría de que Riley es la mamá de Andy, de Toy Story, pero de pequeña por la similitud de su cabello y ojos. Pero esta teoría no puede ser cierta, si se toma en cuenta más que nada el entorno tecnológico de ambas películas. En Toy Story podemos darnos cuenta de que Andy creció durante la década de los 90 del siglo XX y ya de grande, con 18 años, a punto de ir a la universidad. Se ve que tiene una computadora portátil y la gente usa teléfonos celulares de acuerdo a la época del 2010, lo que significa que su mamá podría haber sido una niña durante las décadas de los 60 o a finales de los 70. A lo mucho, en Intensamente, sus padres usan teléfonos celulares y computadoras portátiles, bastante modernos, propios del año en que se estrenó la película. Pero esta solo es una teoría. Déjame saber en los comentarios cuál de las teorías te parece más coherente. No, no 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 pudiste. Gracias por ver el video.